Vale, pues nada, muchísimas gracias, gracias por la invitación para participar en esta reunión verdaderamente emocionante para recordar al Padre Mariano, aquellos que tuvimos el privilegio de haber convivido con él, de haberlo conocido, así que bueno, yo agradezco la invitación y bueno, veía que teníamos a mucha gente muy ilustre y yo digo, bueno, aquí el que menos pinta soy yo, pero pues bueno, agradezco que me hayan tomado en cuenta la invitación. Yo recuerdo cuando fuimos a Pamplona para comenzar el proceso de la diatificación, pues bueno, fui con mucho gusto porque bueno, como decía don Juan José Cambra, pues realmente el Padre Mariano Agazio era un santo, para aquellos que vivimos con él creo que no nos cabe la menor duda de ello. Yo quisiera resaltar tres cosas, tres elementos de mi propia experiencia de haber estado en Marcilla con él durante cinco años. La primera cosa, porque ayer comentábamos en la Curia General aquí en Roma, comentábamos durante el momento de la cena, pues bueno, comentábamos sobre estos diálogos que se van teniendo, sobre el Padre Mariano, las virtudes, y de hecho fue un pequeño, tuvimos un pequeño momento de compartir lo que cada uno de nosotros habíamos conocido de él, y algún fraile me decía, es que yo el Padre Mariano siempre lo veía, como decía don Juan José, con los ojos bajos. Y es verdad, es decir, su actitud era una actitud verdaderamente humilde, pero yo le comenté a ese fraile ayer, y quiero compartirlo con todos, como él tenía también un elemento de una gran humanidad, y de una gran cercanía, incluso de un gran cariño, porque algún fraile decía, bueno, es que él vivía pues en su mundo más místico, más encerrado, posiblemente no conocía a los que estaban cerca de él, y bueno, a mí lo que me pasaba fue lo siguiente, yo en algunas ocasiones, después del estudio, pues salí un poquito a dar la vuelta por la huerta de Marcilla, el comento de Marcilla, y me lo encontraba él, él estaba sentado, las veces que lo encontré, sentado en uno de los bancos de la huerta, en cuanto veía que yo me acercaba, me saludaba, y me saludaba con mucho cariño, exactamente no sabía mi nombre, pero sí sabía que yo era mexicano, y me empecé a decir, oye hermanito, el hermanito mexicano, cómo le va, cómo está usted, y empezaba a hablar conmigo, a contarme cosas de los antiguos coristas mexicanos, y sobre todo una cosa, a animarme en mi propia vocación, son cosas, como decía yo ayer, que compartíamos con los frailes en la curia general, que era un hombre, sí, mucho de oración, que posiblemente uno miraba a la gente a los ojos, pero cuando se le trataba de esa cercanía, era un hombre sumamente cordial, sumamente cariñoso, y como digo, posiblemente no sabía mi nombre, pero sabía por lo menos mi procedencia, y se interesaba, se interesaba por cada uno de los estudiantes, se ve que él seguramente oraba también por los que estábamos allí, pues bueno, para que superáramos los momentos de desilusión, de tristeza, de oscuridad, y perseveráramos en la propia vocación. Esa es la primera anécdota que para mí ha quedado, pues marcada, que rompe un poco tal vez con ese esquema del místico, o que completa, digamos, la versión del místico, como aquel que también se preocupa por el hermano. El hermano, más sencillo, el estudiante que está allí, que sale a dar una vuelta, que él no sabe por qué ha salido, pues bueno, lo aborda, y de alguna forma lo anima en su camino. Una segunda cuestión que quisiera narrar, y repito lo que decía Monseñor Jesús Mari, el tema de la oración. A mí me llamaba mucho la atención que cuando íbamos a la capilla a rezar, fuera verano o fuera invierno, el primero que estaba allí era el Padre Mariano. Estaba antes de que llegáramos todos los estudiantes y todos los profesores, ella estaba allí. Acabamos el momento de la liturgia de las horas, de la meditación, celebramos la misa conventual, él asistía a la misa conventual, llamaba mucho la atención la devoción y la piedad con la que él asistía como un fiel más a la misa conventual, para después, bueno, ciertamente celebrar en su misa personalmente. Por lo tanto, pasaba prácticamente, pues, muchas horas en la capilla por la mañana, y eso a nosotros, como jóvenes estudiantes, pues nos llamaba mucho la atención. Pero, como decía Monseñor Jesús Mari, era realmente el segundo banco por la derecha, según se entraba a la capilla, ese era el banco del Padre Mariano Gacio, y como digo, siempre estaba allí, fuera invierno o fuera verano, allí estaba. Y la tercera experiencia que quisiera compartir, y es la experiencia también de Don Juan José, y la experiencia también de Monseñor Jesús Mari, es la experiencia de irse a confesar con él. En Marcilla, pues, bueno, teníamos algunos frailes que estaban designados como confesores, y, bueno, podíamos ir eligiendo uno u otro. A mí me gustaba ir a confesarme con el Padre Mariano Gacio, fundamentalmente por la acogida que él hacía al estudiante que se iba a confesar allí, porque nunca decía que estaba ocupado, él estaba siempre disponible para acogerte a la hora que fuera, y para escuchar tu confesión. Ya me recuerdo mucho que llamábamos a su puerta, vivía en la parte, digamos, la parte antigua del convento, él tenía allí su habitación, la habitación miraba, digamos, hacia la parte del sur. Uno llegaba a la habitación y le pedía al Padre Mariano a confesarse, y él enseguida, ciertamente, mostaba su disponibilidad, y cerraba, como dice Monseñor Jesús Mari, la Biblia. Siempre que entraba yo a su habitación, las veces que me fue a confesar con él, lo encontré siempre leyendo la Biblia. Recuerdo que cuando comenzamos el proceso de la beatificación del Padre Mariano, el juez que estaba haciendo, llevando toda la causa, me preguntó un detalle que realmente no pude responder en ese momento, y que posiblemente ahora tampoco lo pueda responder con toda certeza. Me preguntó la persona que estaba levantando, digamos, el acta de toda la causa, que qué Biblia leía el Padre María. Si era la Biblia en español, si era la Biblia en latín. Yo le dije que por la apariencia que tenía la Biblia sobre la mesa, me parecía a mí que era la edición del volumen número uno de la VAC, de la Vulgata, por lo tanto, la Biblia en latín. Me parece que esa era la Biblia que él leía. Pero como digo, llamaba mucho la atención eso. Entrar a la habitación, buscar la reconciliación, a confesarse, y encontrarlo siempre leyendo la Biblia, la palabra de Dios. Lo que ha comentado Juan José, también el Monseñor Jesús Nari, su acogida, sus consejos, siempre cariñosos, siempre entrañables. Uno sentía realmente ese consuelo para recibir la absolución. Y también lo que decía el Monseñor Jesús Nari, invitaba de alguna manera a encontrar en la Biblia esa luz, la luz para nuestro propio camino. Son esas tres experiencias que para mí me lo pintan de cuerpo entero. Un hombre paciente, un hombre muy cercano, que ese es el aspecto que yo quería resaltar. A veces, como digo, se recuerda al Padre Mariano como un hombre sí que iba con la mirada baja, que no levantaba los ojos, pero también como un hombre cordial. Ese hombre que salía al encuentro de los hermanos para interesarse por ellos y para animarles en su propio camino. Y una vez son las tres cosas que podría compartir. No quiero extenderme más porque sí que tenemos otros participantes y no quiero robarles el tiempo.